Música Cuando llegues a un puerto de madrugada Donde el marucho lleva hacia el montaña El ritmo cadencioso de alguna danza Que le pide al hoguero en la encenaza Hace Maracaibo, cuando amanece Cuando ofrece toda la gracia que hay en su lado Hace Maracaibo, cuando amanece Cuando ofrece toda la gracia que hay en su lado Buenos días, Maraibo Buenos días, traídos por el sitio de la ciudad Hace Maracaibo, cuando amanece Hace Maracaibo, cuando amanece Lo que subsiste a la realidad Hace Maracaibo, cuando amanece Hace Maracaibo, cuando amanece Hace Maracaibo, señor turista Lo recordarán igual que yo Hace Maracaibo Hace Maracaibo, señor turista Hace Maracaibo, señor turista Lo recordarán igual que yo Hace Maracaibo Hace Maracaibo Hace Maracaibo